El jazz jazz es cuando se introducen los ritmos, la timba, el timbal, porque originalmente uno dice Piro, el jazz era uno o dos instrumentistas, como trompeta, bajo, piano y la batería, o los drums, y entonces la introducción de la percusión es lo que le da la connotación del latín jazz. Enriquece, la percusión viene a enriquecer el jazz que ya estaba establecido ya de muchos años, que establecieron muchos de los grandes de la historia. Así que es interesante cómo la fusión o la intervención de las diferentes vertientes de la música o del ritmo, ayudan a evolucionar los ritmos y llevarlos hasta el sol de hoy. Les toca a ustedes en esta etapa de vida, pues darle ese color o buscar nuevas alternativas para que estas piezas sigan desarrollando y sigamos disfrutando. En mi caso yo soy músico de orejas, no sé cómo le dicen aquí, de oído. Yo gracias a la bendición de Dios un poquito de Igor y soy un hombre feliz. ¿Igori es el tinte que ustedes usan aquí? ¿Lairol? Igor. Soy un hombre feliz, pero Dios me regaló estos dos cantitos nada más. Yo llegué último a la repartición, dos cantitos nada más. Y me abrió un mundo al poder conocer a todos estos grandes amigos, todos estos grandes maestros, analizar su música. Ustedes no sé si es que se le hace un poquito más difícil conseguir los discos o las producciones, pero ustedes escudriñan todo el disco. Saben quién toca, quién compuso, quién arregló. Aquí tú no puedes meter una mentira. ¿Cómo son los sonidos? ¿Les gusta escuchar la música en su estado natural? No me cambien nada, déjamela así, déjamela disfrutarla. Y ustedes tienen esa capacidad. Y entonces, pues en ese sentido, ustedes tienen un mundo amplio para entonces evolucionar y desarrollar y poder, como dice el otro, disciplinadamente darle vida a ese instrumento. Usted es el que le da vida a ese instrumento. Usted es el que le da alma a ese instrumento. En la medida en que usted internalice todo eso, usted le va a poner vida, como digo yo, a ese instrumento. En nuestro caso, como te dije, ya en esta etapa no me interesa, me gustaría saber lo que hago, pero por los grandes maestros de la historia me han hecho saber y yo he podido comprobar y he podido probar de que sí puedo hacer la cromática, la cíncopa, son míos, son las de nadie. Al escuchar, al ver, al detenerse de estos seres humanos y explicarme las cosas, estás haciendo, nunca le niego un consejo a nadie, estás haciendo esto mal, lo correcto es esto, el patrón armónico es este, no porque me da la gana, por esto, por esto y por esto. Entonces tú te vas a ubicar. O sea, lo que te estamos dando aquí esta tarde, los conversatorios que tenemos, esto, regaláselo a otros, porque esto está regalando Dios a ti en este momento. O sea, que te toca a ti, después que nosotros nos vayamos, darle eso a otros y transmitirlo de generación en generación para que así lleguemos a evolucionar la música y que nuestro mundo sea más amplio. El músico es más feliz. Si usted viene a la Biblia, en los salmos, eso veníamos hablando el pastor y yo, todos los salmos es hacia el músico principal. Por lo tanto, eso viene de dónde. ¿De dónde viene eso? De Dios, hermano. La música es infinita. Yo conocí un ser humano que le cuestionó a su señor y soñó con una armonía que nunca pudo descifrar, en un sueldo. Y eso le rompió la vida y la cabeza. Pero hasta tanto no lo internalizó y lo supo analizar. O sea, no buscarle las cuatro patas al gato. Internalízalo. Analízalo. Y tú dirás que Dios te va a revelar cuál fue la armonía en ese momento. Realmente, ellos crearon su propia identidad, su propio estilo. Cada uno tiene su turno. Yo no canto igual que vos, porque el día que canta, igual que él, se me salen las cuerdas vocales por la boca. En ese sentido, hay que crear una identidad. Yo canto a su forma. Maestro canta a su forma. Yo canto a mi forma. Piro canta a su forma. Creando una identidad, un estilo. Para que entonces te puedan identificar. Porque puede ser que en un momento, otro día, estudie canto. Yo tuve el privilegio de trabajar con el disco El Indio. Yaya El Indio, el señor Eladio Peguerro Vega, que cantó con la sonora matancera. Y hizo... Yaya El Indio era un músico preparado. Hizo coros en todos los... Yo creo que en todos los discos ha habido y por haber, dentro de la faña, dentro de la salsa, con todas las orquestas de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y a ese señor, no le gustaba cantar en la mañana. Había una orquesta que se desarrolló o al Departamento de Servicios Contradictos y nosotros íbamos a las cárceles, íbamos a los residenciales a cantarle a aquellas personas que no tenían la oportunidad de ver un espectáculo de cierta magnitud en sitio prominente. Y entonces, entonces establece para... Establecer una comunicación con la gente pobre, con los inválidos, con la gente que está enferma en la calle, con drogas. Y tratamos de orientarlos para llevarlos a la corriente y que ellos pudieran salir de esas enfermedades. Y él era una persona que cogía un papel de música y leía la música. Y la cantaba. Y entonces yo en esa época trabajaba mucho, hacíamos 30 actividades con mulenses, con lo que está mulenses, y 30 actividades. Con el década, 60, no tenía los conocimientos musicales que tengo ahora. Y no musicales, vocales. Porque musicales nada, las orejas. Recuérdese de orejas. Cuando no pueda con el papel, hálese las orejas. Y él me llevó a un maestro que se llama Maestro Fonseca, en Río Piedra, en Capetillo, en un barrio bien pobrecito. Y él me enseñó a cantar, a tirar por encima el brazo y por debajo del brazo. Me explico, cuando usted no puede llegar a las notas altas, use las octavas. Si para eso se estableció en la música, las octavas, en vez de hacer a, 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 las octavas. Y cuando usted no está en su mala condición, hágalo, utilícelo. Usted se va a dar cuenta y los músicos, perdón. La demás gente no lo va a percibir y va a poder seguir proyectando lo que a usted le gusta. Pero estudie, estudie, canto. Eso es imprescindible. Gracias al Señor, yo canto los tonos originales desde el año ochenta. Él no ha cambiado los arreglos. Y localizo, ya es como un ritual ya en esta etapa. Cada vez que voy a cantar, para que esas cuerdas vocales se nos tengan. Y gracias a maestros como el maestro Léa López, como el pasar con Richie, con Gobi, que son genios dentro de la música, ellos me enseñaron también a, a, a desarrollar esa parte vocal. Cantar en otros tonos, pero como es el maestro, establece tu tono, canta cómodo, para que así tu proyección sea tú, tú y tu identidad.